Hoy, 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 hoy Yo, yo lo llamo para ver cómo te encuentras Corróname todo, te voy No quiero molestar Sé que es tarde y no son horas de llamar Pero necesito, baby, contigo hablar Porque me siento preso y extraño tus besos Y las cositas que hacíamos cuando teníamos sexo Mami en el sexo Porque me siento preso y extraño tus besos Y las cositas que hacíamos cuando teníamos sexo Mami en el sexo Extraño la locura que hacíamos conmigo en casa de tu abuelo Y cuando nos encerramos los dos en el baño de la escuela Tú me besas en el cuello y dices que yo alucine No olvido las fresquerías que hicimos tú y en el cine Mi mano debajo de tu falda Besándote el cuello y la espalda Como olvidar chula cuando te buscaba de madrugada Esperar que tu mamá se duerma pa' que te escaparas Dispuesta a hacer conmigo todo lo que yo quisiera Para que hablanos el carro donde nadie nos viera Porque me siento preso y extraño tus besos Y las cositas que hacíamos cuando teníamos sexo Mami en el sexo Porque me siento preso y extraño tus besos Y las cositas que hacíamos cuando teníamos sexo Mami en el sexo Como aquella vez en la parte atrás del carro Donde me escogió algo de aquel bien charro Y no se espantó Lo que estaba nos haciendo Mami con la brilla Son cosas bebé que nunca se olvidan Momentos que perduran contigo toda la vida Voy a que se quedan en tu mente que nunca vas a borrar Jamás lo vas a olvidar A mí siempre me dan celos cuando con otro te veo Siento que me muero y te tengo que llamar Es que yo me desespero Sabes que te quiero Que sin ti no puedo No te puedo olvidar Solo llamo para ver cómo te encuentras No quiero molestar Sé que es tarde y no son horas de llamar Pero necesito, baby, contigo hablar Porque me siento preso y extraño tus besos Y las cositas que hacíamos cuando teníamos sexo Mami en el sexo Mami en el sexo Espero que entiendas que no quería molestar Siempre me entiendas para saber de ti Te extraño Musicólogo Menes Los de la NASA Fuerruco Tiempo Sí Mami en el Sun FLOE.LE FLOE.LE F acceso a FLOE Hiency CLEAR